Hola, buenos días. Somos el programa TCE, Comuneros Calleceros Ecologistas. Hoy hemos venido a este centro para entrevistar a los alumnos sobre su medio de transporte al instituto. Ahora nos vemos. Chicos, chicas, esperad. Buenos días. Somos el programa TCE. Queremos haceros unas cuestiones. A ver, ¿cuántos veces a la semana te atarais en este medio? A la biblioteca, al instituto. También te hace mejor o peor tiempo, porque tengas buenos años más. Vale. ¿Qué ventajas crees que tiene esta forma de desplazarse? Sí. Es muy ecológica. Se va más rápido cantando, a los menos. ¿Y pensás que la ciudad está preparada para viajar así? No, en absoluto. No, en absoluto. Cuando hay calles en las que cuando están acostadas a frente no se puede andar. ¿Y más inconvenientes que crees que hay? Tampoco se puede por la carretera porque no da, no son dos medios como una bicicleta y vas más rápido. Y el carril bici es bastante pedoso. Sí, tenéis razón. ¿Y qué cambio os propondríais para mejorarlo? Mejor carril bici. ¿Alguna sugerencia más? No, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, chicos. Hola, buenos días. Somos de la C. Vamos a entrevistar a esos niños que vienen andando. Ahora vienen. Hola. ¿Os podemos hacer unos preguntas? Claro. Somos de la C. Venís andando, ¿no? Vosotros a la escuela. Sí. ¿Y a qué hora quedáis? Pues a las ocho y cuarto. ¿Y vivís ni lejos de aquí? No, vivimos cerca. ¿Y cuáles creéis que son las ventajas de venir andando? Pues no gastas combustible, haces ejercicio, te pidas en la mañana. ¿Y las ventajas? Que tardan más ninguno. Gracias que levantarán. Muchas gracias. Adiós. Buenas, estamos en C.C.E. y estamos aquí para entrevistar a unos chicos que acaban de salir del coche para venir al instituto. Buenas. Hola. ¿Cómo se os ocurrió la idea de venir en grupo, en coche, para ir al instituto? Pues como éramos de la misma clase y vivíamos en el mismo barrio, nuestros padres se pusieron de acuerdo para ir al instituto. ¿Y cómo os turnáis para venir a los padres para llevar a los chicos? Pues nada, cada semana viene un padre con todos, pues en este caso tres, pero habitualmente vienen cuatro. En el caso de que no hemos estado enfermos y no ha podido ir. Pobre Juan. ¿Y os parece que cuidáis el medio ambiente? Eh, sí, no, a ver, es ecológico en plan que nos metemos cuatro en un coche y es mejor que venir un padre y un hijo en el mismo coche. Entonces, sí, sí, es que... Vale, vale, muchas gracias y que vayáis al instituto. Vale, adiós. Sí, ahí está luego. Hola, estamos en el programa CCE y vamos a entrevistar a unos chicos sobre el tema de la bebida y el conducir. Hola, buenos días, ¿está en su momento? Sí, claro. ¿Vosotros habéis montado alguna vez en un coche y que el conductor haya tomado alcohol? No, porque se pierde la capacidad de reacción y entonces es muy peligroso y hay más riesgo de tener acridente. ¿Usted? Yo tampoco, porque ya me lo ofrecieron una vez, pero dije que no por ese motivo. Muy bien, muchas gracias y seguid sin montaros en los coches, que hayan muy bien. Adiós. Estamos en Comuneros Callejeros Ecologistas para hacer una entrevista sobre los nuevos transportes, como es el autobús. Vamos a ver si hay alguien en la parada para hacer unas preguntillas. Mira, están chicas. Hola, buenos días. Hola. ¿Se importa que os hagan las preguntillas? Sí. ¿Vais todos los días en autobús? Sí, yo me voy a ir. ¿Y a qué ser de todos los turistas? De Comuneros. De Comuneros. ¿Y por qué os gusta el autobús? Porque es más económico. Esto lo cortareis mejor porque he hecho el ridículo un poco. Vale. Hola, ¿te importa a ti que te haga unas preguntillas? No, no me importa. Somos de Comuneros Callejeros Ecologistas. Y no me has hecho la pregunta, efectivamente. ¿Tú vienes solo en autobús? No, hoy vengo porque se me ha estropeado la bici, pero me gusta más ir en bici. ¿Y por qué te gusta más hacer bici? Porque, no sé, ir en bici me parece una forma saludable de ir al colegio. Porque más al colegio a la vez es pasar un nuevo colegio. Vale. ¿Habéis oído hablar del nuevo método de Brasil? Trato sobre que tienen que pasar los autobuses cada mil segundos por las paradas. ¿Les parecería si hacemos esto en algunas ciudades de España? Bueno, esto ha sido Comuneros Callejeros Ecologistas y hasta el próximo día. Hola, soy Mosegacé y vamos a preguntar a unos chicos que vienen en bici. Hola, ¿puedo hacer unas preguntas? ¿Por qué venís al instituto en bici? Porque es más cómodo y llegas antes. Y además es ecológico, ¿no? Y no manchamos el medio ambiente. Y haces ejercicio. ¿Siempre venís en grupo? Sí, porque lo pasas mejor. Sí, bueno. ¿Y qué os parece esta alternativa para venir al instituto como medio de transporte? Pues bien, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Y hay que salir en el castro. ¿Y pensáis que así ayudáis al medio ambiente? Sí, claro. Porque ya te he dicho que no se emite CO2 al medio ambiente. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a clase y que el profesor me mete a burro. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a tardar Para hacer una entrevista Bajes la tele, la tele A ver, ¿tú eres el padre de estos chicos? Sí No ¿Carolina? ¿Qué no? ¿Y a ti? Buenas, somos... estamos... Sí Oye, es que hoy uno está malo, entonces falta uno Te queremos, amigo Vale Bueno, el chico tiene cárcel y... Y así es... ¡No! Hola, buenos días, somos el programa... ¡Uuuh, fuera! ¡Corre, Carolina! ¿Ya tengo que irnos a la bici? Andando, digo, andando Mi madre que le pongo ¡Qué peda, su bechita! Buenas, estamos aquí Para entrevistar a estos chicos Que acaban de bajar del coche ¡Somos de la CF! Vale, vale ¿Puedo decir una cosa? ¿A mi madre? Sí, sí Que, mamá, que te quiero mucho, ¿vale? Que es que eres la mejor, ¿vale, mamá? Que te quiero, ¿vale? Ya, ya, ya Tres Paula, ya está Sí, claro Bueno, somos de la CED Y queríamos preguntaros ¿Por qué venís al instituto en bici? Ya, ya, ya Que se pierde la capacidad De... De... ¡Ay!